Te quiero, flaco. Que este año... ...seamos tan unidos como siempre. Así será. Bueno. Se acabó. Supongo que no puedo pedir más. ¿Quién será? Feliz año, Pedro. Feliz año. F-F-Feliz año. No esperaba tu visita. Estaba aburrida en mi casa y... ...me dieron ganas de bailar. Sí, pero a mí también me habría gustado. Lástima que no hay fiestas ni nada. ¿Eso qué? Igual podemos bailar. ¿Qué esperabas esta noche romántica y distinta? Abril es tan dulce, dulce como tus lindos labios. Y mi alma que están todas va escuchando mis latidos. Que poco a poco se aceleran con solo mirarte. Y con una sonrisa me devuelves la vida entera. Gracias por quererme y cuidarme a tu manera. Que noche tan bonita, oscura como tus cabellos. Y me haces sonreír cuando me dices te quiero. Tú me haces sonreír cuando me dices te quiero. Y me haces sonreír cuando me dices te quiero. El mejor año nuevo de la vida. ¿O fue un sueño? ¿Qué pasa, flaco? Soñé que viajábamos 40 años en el futuro... ...y que había una pandemia mundial y que nos ponían en cuarentena. ¿En qué año estamos? 2021 y seguimos en pandemia. ¿Entonces lo de anoche? Fue un año nuevo diferente. Sin estar todos juntos, pero bonito. ¿Me podrías decir qué hice antes de dormir? Te echaste en tu cama. ¿Pero antes de eso? Nada. Llegaste y te echaste a tu cama directo. Yo estaba contestando algunos mensajes de año nuevo. Tengo que asegurarme si lo de anoche fue un sueño o no. No, no, no. Sí, sí. Estamos en pandemia. No, no, no. Me refiero a otra cosa. Tengo que ir a darme un baño para relajarme un poco, ¿ya? Ya. Relaja. ¿Qué esperabas esta noche? No, no. ¿Nos Reports? No, no. No, no, no! Y con una sonrisa me devuelves la vida entera Gracias por quererme y cuidarme a tu manera Que noche tan bonita, oscura como tus cabellos Y me haces sonreír cuando me dices que tú me haces sonreír